Hola, hola, buenos días Mi asistonto, ¿dónde está? Perdón, el asistente, acá el fanático ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llaman? Los salvavidas antiguos Ya estamos en la estación, hoy La chica de raja Bueno, te cuento que ahora nos vamos a un lugar lejísimos A dos horas de Hamburgo, más o menos en tren Así, al costadito de Holanda Vamos a visitar unos amigos que están haciendo una fiesta Porque él se va, ¿cuánto tiempo? Medio año, solo, la mujer está haciendo fiesta Medio año solo, sin que nadie la moleste Se va solo en un barco, ¿no? ¿Cómo es? Una redonda, una vuelta por el mar Báltico ¡Wow! Solo, imagínate, tiene su embarcación ¿Qué cosa es? Un barco Un barco de velas, imagínate Ahí que se vaya, que se demore un montón Así que los vas a conocer, son lindos A ellos les encanta todo lo latino La música, fuman, toman, parecen latinos Bueno, acá también los alemanes fuman y toman un montón, ¿no? Pero son muy alegres, así que te los presento con mucho gusto ¡Nos vemos! ¡Chis! Bien, te cuento que si compras, por ejemplo, un boleto Cuesta 28 euros Si vienen hasta 6 personas, 41 Así que ya sabes, si te quieres pasear Pueden pagar hasta 6 personas Prácticamente 10 euros cada uno Y estamos casi casi para cerquita a Holanda ¡Uy! Mira que lindo el tren No sé si puedes apreciar, mira ¡Oh! Y los molinos de viento Se llaman Vintrad 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 Vint, Vintrad ¿Ya? Ya vino Ok Rotenburg fue un lugar donde... A ver si me ve mi amiga del Salvador Acá vive tu otra amiga del Salvador Acá nos invitaron una vez a comer paella Una postal Una postal Una postal Una postal Una postal Parece un aeropuerto ¡Uy! ¿Dónde está? Acá hay baños Restaurantes Café ¡Uy! ¡Jomper la Bulma! Todo, 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 todo Librerías ¡Uy! Nos perdemos y me muero ¡Uy! Si vienes por acá Acá venden unos pasteles más ricos Son franceses ¡Deliciosos! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver Desesperado por un café ¡Qué bárbaro! Mira cómo corre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lieberdig! Te amo ¡Mira los pasteles! ¡Oh! ¡Oh! Están preparando el pan El panadero es un colirio ¡Oh! El bebé quiere hacer clases de panadería ¿Qué es eso? Sí, en alemán, en Hamburgo Un pancito que se llama Rundstück ¡Ah, ja! Rundstück Ese es en Hamburgo Sí, en Berlín Se llama Schrippe Y en Berlín En Berlín se llama Schrippe Sí, y en Mecbom se llama Bömmel Bömmel Sí, en Alemania 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 Sí, y en el oeste Se llama en Stuttgart Se llama en Weck Y en este Y acá En Brötchen A ver Que lo pronuncie Un alemán Pansito Brötchen Rundstück Bömmel Schrippe Semmel Un Weck Ok Brötchen Vamos Oldenburg Estamos Estamos A 30 kilómetros De Holanda A ver Vamos a ver La fiesta ¿Qué tal está? Estamos En esta casita Va a ser la fiesta Qué pena Tengo poquita batería Vamos a ver Cuánto puedo filmar No hay todavía gente Somos los primeros Los tulipanes Ay, mira que lindo Yo siempre filmando las flores Todas naturales Por si acaso Mira que hermosa Ay Ay Nos han dado invitación VIP Very important person Y la costumbre Es traerle regalitos Porque el señor Se va de viaje Y mira que lindo Es un bote Que se va solo Con su barco a vela Le dejan su whisky Sus regalos Y dale ¿Qué tal? Ya Esta es Whisky Mira También le traen Sus velas Por si acaso Ah Kersen Acá la señora Me ayuda Mi secretaria Ay Das is Sersion Aine Son Ausai Le desean Un buen viaje Oh Esta sí Son Chip Fille chips Son binabarquitos De madera De papel Son Son Oh Sergut Aperol Ya Un trago El aperol Oh Más rico es este trago Si no puedo filmar Mira La comida Ya está la ensalada La col Que les encanta Con su quesito Bueno Te muestro un poquito El panorama La naturaleza Acá hay un pequeño muelle Creo que de acá sale De acá sale Se va seis meses A Suecia Nueva Nueva Solo en su barco Este es un pequeño puerto Estamos ya casi cerca Del Atlántico Del mar Atlántico ¿Ves? Y este es el restaurante Donde estamos Listo Para comer Y ahí estoy yo Aló Ese es el señor Que va a viajar Dice que regresa En octubre Imagínate Y su esposa dice Libertad Ya destaparon todo Para la comida A ver Yo veo chancho Papitas Ensalada De carno Típica comida Tú sabes que me gusta Mostrar siempre La comida Porque acá Les encanta El chancho Las papas Ay que rico ¿Cómo se llama bebé? A ver dime Esto es Chanchito Este 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 es col Col Pastel de papa Ensalada Con quesito Este es gratán Bueno Acá el clima Es más loco ¿Sabes lo que está pasando? Granizo Mira Granizo Uy Se fue todo El sol Está granizando Y ese postre Abajo Es como un helado O un flan Y encima Un puli O una mermelada Es panacota Italiana Mira Vuela Rapidito Como Parece Mosca Ahí está Es el nuevo Abajo está ¿Ves? Oh Acá está La panacota Me dice que es Este Prima de leche Con gelatina Venudia ¿Cómo se llama? 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 Sein Lied singt Dann winkt mir Der großen Freiheit La Paloma Esa es la canción Cuando se van de viaje Sale el sol Viene granizo Viene lluvia Mira 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 Creo que esas son las cosas Que nadie te explica Todo el mundo dice Que es lindo Maravilloso Pero el clima Es terrible Ahora está lloviendo Con un poco de granizo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira Ahí ves Acá mira Este es granizo Así que piénsalo Piénsalo Cuando más Cerca al mar estás El clima es más difícil Uy ¿Escuchas? Ahora volvió a salir el sol Una locura Mira Por acá está todo azul Y por acá Una locura Estamos al frente Vamos a chismosear el barco Donde se va a ir hasta octubre Mira Ahora sí está lindo Los colores Vamos a ver Ahí está su barco Decimos barco Pero es un bote Imagínate Va a cruzar el Atlántico Este es el bote Acá está arriba Las velas Se va a ir Por Noruega Por Suecia Imagínate Qué increíble Seis meses Solo Uy Acá está El viajero Con el bebé Seis monete Seis monete Alain ¿Tres mil kilómetros? ¿Tres mil kilómetros? ¿Ah? ¿Más? ¡Wow! Cinco mil kilómetros Buen viaje Buen viaje Queda poquita batería Así que hasta donde ve Hay video mágene ¡Ya matas! Uy No hay problema ¿A ver? Habe ich alles Habe ich alles Alles selbst Alles selbst Oh Ella hizo todo Ah ¿Qué lindo? Brownies ¿Has visto más? Jambak Ah, ok, yo casi traigo Oh, ¿esto es con Zitrone? Ah, con Zitrone, pie, pie Tarte ¿O de Tarte? Tarte Ah, sí, aquí hay otra tarte ¡Oh, qué rico! Bueno, y esto es carottencucho Carottencucho Es solo la salida Mira, en la casa hay una laguna Wow ¿Entiendes nadar? Swimmen Swimmen, sí Aquí nadar Una pequeña piscina Pero en realidad es una laguna Es una laguna, sí Es una laguna Es una laguna Oh, mira ese jardín Wow ¿Y dónde están las...? ¿Este es salat? Salat Mira, es lechuga 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 Ah, y acá también ¿Vas y estás? ¿Carrote? Carrote Zanahorias Zanahorias Hemos comido hoy día Hoy te viene, ¿de qué se? Ya, en el Kuchenbahn Oh, ho, 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 ho ¡Vamos! Chorote